¿Lleva tilde guión? Pues no, no lleva tilde. Es posible que pienses guión, palabra aguda terminada en n, por lo tanto, llevaría tilde. Pues no. Esto, según la actualización de la ortografía del año 2010, ya han pasado 12 años, es un error. Guión no lleva tilde, ¿por qué? Porque una vocal cerrada y una vocal abierta, siendo la tónica la vocal abierta, es un diptongo. Por lo tanto, guión es una única sílaba, palabra monosílaba. Y las palabras monosílabas no llevan tilde, a no ser que se puedan confundir con otras palabras que se escriban igual. Por lo tanto, guión es así, sin tilde.